La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Nevada Arizona y Nevada Good En invierno la huella llega hasta 6 Ya estamos 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 3 4 5 6 8 10 12 13 13 15 15 de Hooper, ¿qué tal el calor de nevada? el agua no cae, cae por dentro de unos tubos que no se ven mira las turbinas de abajo y aquí está el Hooper niños, ¿dónde estamos? si la veo allá atrás, que grande está, Hooper Dam bueno si está colocado contra la montaña como un ropecabezas, como un lego ¡Villiams, Williams, Williams! B.M.W. Williams Ay, no me he 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 Que hueco, Juanpice ¿Pues nada? Este es Lake Mead Este es el embalse formado por la Hoover Dam La represa del Dam Y este embalse tiene varios 200, 250 kilómetros De distancia, de tamaño Niños, ¿dónde estamos? Estamos en Lake Mead Del embalse de la Hoover Dam De la represa de Hamilton May, por favor, es un universitario No me collena del понимаю Nadie de los aceites Puedesentar ¿Ese bote de allí como de varios pisos parece el de Mississippi Ribbett? Hay alguien que está haciendo de estos que van ahí en el esquí Hay gente bañando, mira el otro Claro, este es un sitio turístico, palnearios, playas en la costa Mira el otro está water skiing Oh, como no, no bot� lesiones LEDs a ver ah minimum LosA Burgos nos en la στα